Esta celebración data desde hace más de un siglo y con la misma se invocan a los buenos espíritus para que todo sea un éxito en las festividades, siendo una de las maneras de mantener viva una gran tradición de la cultura popular cubana. El bautizo de la farola augura el buen desempeño de los y las comparsantes durante los carnavales. Aunque no haya carnaval en la capital, el hecho simplemente de salir las comparsas a defidiar por las calles hace que no perdamos esa tradición y desearle todas las mejores vibras a las farolas de las comparsas. Este año lo que vamos a celebrar son festejos populares, vamos a estar dividiendo los festejos en dos semanas, 18, 19 y 20 de agosto, 25, 26 y 27 del propio mes de agosto. Se ha dividido en dos partes, siete municipios la primera semana, ocho municipios la segunda semana y los festejos están relacionados precisamente con eso, con las fiestas, con las tradiciones, por eso vamos a tener comparsas de adultos, comparsas infartiles, orquestas de música popular bailables de primera línea, también representadas las empresas de la música de la capital, espectáculos danzarios, o sea que vamos a volver a La Habana en dos semanas las fiestas populares más grandes que se han hecho durante todo el año. Este equipo de prensa fue testigo del bautizo de las farolas de los dandis de Belén. Se representan los faroles del Prado, la farola que representa al varón del dandy, la farola de la varonesa, y después vamos a hacer un recorrido de la comparsa los dandis de Belén por el barrio, por Belén y San Isidro. En el pernaval los festejos son fenómenos competitivos donde todo el mundo está luchando, compitiendo por un puesto para demostrar su valía en cuanto a la música, al vestuario, a la danza. Inicia con la compañía Cubobadio, una compañía que pertenece a la empresa Turarte, pero también vinculada a la Universidad de las Artes, que va a hacer una propuesta contemporánea, algunas cosas folclóricas, termina con una rumba y tiene una estampa también de las que hacía el maestro Luis Carbonell. Con la presencia de Olga Yipsi González, funcionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Janet Hernández, gobernadora de La Habana, Lisette Martínez, diputada a la Asamblea Nacional, Reinaldo Méndez, director municipal de Cultura, entre otros dirigentes y pobladores de Belén, se reconoció la labor de quienes apoyaron el proceso de revitalización de esta comparsa tradicional. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Gracias. Gracias. Gracias.